Estoy aquí contigo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Este álbum como cuenta la historia de todo el desarrollo y las cosas que viví rumbo a llegar a este punto en la carrera Habla de aquí estoy desde aquí estoy porque aquí llegué y porque pasé por todas estas cosas para llegar aquí Pasé por un duelo, pasé por un rompimiento amoroso, pasé por reconectar y tras todo esto aquí estoy Entonces creo que es lo que más resume el concepto y la historia La canción que más disfruté grabar es muy difícil la verdad porque fue un álbum sumamente divertido de hacer Pero una que me gustaría contarles es Sirocco junto a Paul Grange porque esa canción es un freestyle O sea teníamos el micrófono Paul y yo y nos lo íbamos pasando y lo que se nos ocurriera lo decíamos Y la canción quedó tal cual como la hicimos ese día, no cambiamos nada Entonces dice frases muy random como León y el Grange están locos y cosas así Y la canción que fue más un reto aunque valió totalmente la pena fue Ya no trato junto a Carlos Cortés Porque es una canción que tiene dos géneros en una sola canción Desde una parte como más electrónica, más house y una parte de reggaetón Entonces como que juntar esos dos mundos nos tomó mucho tiempo de un estira y afloje Pero al final pues llegamos Uno de los criterios más importantes para escoger las colaboraciones es que hubiera una amistad Más allá de únicamente la parte artística que es el caso con Nampa, con Dani Lux, con Paul y con Carlos Cortés Y la otra parte es que sean artistas que hayan sido una influencia para mí rumbo a llegar a este álbum A estar aquí en este momento Entonces justo creo que cada canción no solo refleja la parte musical sino la parte humana Todavía no, va cambiando Ahorita en este momento he estado escuchando mucho Chocolate Cake y Cielo Pero mañana probablemente sea otra Me emociona la parte vulnerable, la parte de mostrar realmente la historia que he vivido Y como le he dicho a algunos fans que me han escrito en estas horas Si tú encuentras o ves tu historia dentro de mi historia para mí se logró el cometido Entonces creo que eso es lo más emocionante Del principio al final Este sí es un álbum que les recomiendo mucho que escuchen en orden Porque tiene una razón de ser y te va a llevar por diferentes moods Pero supongo que de ahí tú vas a escoger tus favoritas y harás tu propia versión Yo creo que la proporción de canciones que se hicieron versus las que quedaron en el álbum Es alrededor de 10 a 1 Entonces sí, muchas, muchas, muchas canciones se descartaron para llegar a este álbum Y no porque no me gustaran sino porque no contaban esta historia Entonces es lo padre de hacer un álbum Que haces muchas canciones que luego nutren otros proyectos a futuro Yo creo que lo más difícil no fue para nada la parte de hacer la música Sino de entender qué significaba este conjunto de canciones Qué historia quiero contar, de qué trata Y me acuerdo estar haciendo el álbum Y durante todo el proceso de estar haciendo el álbum No se veía tan ordenadito como se ve aquí Era un bonche de canciones Y entonces fue, cómo hago que estas canciones cuenten la historia Y me di cuenta que la historia era lo que viví mientras las estaba haciendo Entonces fue muy loco llegar a esa, como a esa epifanía No, colaboramos con mucha gente Y es la primera vez que hago esto en un álbum El primer álbum fue un proceso mucho más individualista Y en este segundo álbum estoy invitando a amigos, artistas a colaborar Y también estoy invitando a compositoras y compositores Que se me hacen súper chidos, súper talentosos también A ser parte del proceso Que al principio es difícil porque uno no está acostumbrado a soltar y a delegar Pero se vuelve un proceso súper positivo también Creo que es un salto estratosférico O sea, es un cambio muy radical Lo que se conserva es la esencia, la forma de escribir, el sonido Pero el mensaje cambia radicalmente El primero yo lo veo como una especie de compilación, antología de canciones Y proyectos virales en internet Y este es un álbum que te cuenta una historia Y que te da un poquito más de participación como oyente De que tú te metas en los zapatos de las canciones Yo lo llamo el nuevo pop Es un pop que utiliza los géneros musicales como herramientas para contar historias No como categorías Y creo que esa es como la característica principal Y tiene desde pop, reggaetón, regional, electrónica Entonces si lo divides en géneros, son muchos géneros Pero creo que el foco está más en la historia que en los géneros como tal Hey que tal mi gente de Oye 89.7 Mi nombre es Leon Leiden Y los y las invito de todo corazón a escuchar mi nuevo álbum Aquí estoy en Oye 89.7 FM Let's go Alright Yo lo toco Yo lo he actually en moral Yo lo he actually Yo he Infinity I PCs Y Y Im la